Música Nosotras le vamos a construir un personaje, ¿no? Entonces le vamos a construir, por ejemplo, yo diría, yo veo a la Antoñita viajera. Me formé como astrín y se me ocurrió la posibilidad de, bueno, de trabajar fundamentalmente con colectivos, principalmente de mujeres, que es como empecé, trabajar crecimiento personal, bienestar emocional, pero trabajarlo con la herramienta del teatro. Con la Asociación de Mujeres Azalea estamos desarrollando un proyecto que se llama Alas para que os quiero. Tratamos de ir en busca de nuestro propio empoderamiento. Lo hacemos con herramientas creativas, también trabajamos mucho el dibujo, la arteterapia. El crecimiento personal no es ni más ni menos que una búsqueda, una exploración, un viaje hacia el interior, tratando de ordenar nuestro mapa mental. Que no domine tanto la cabeza, que normalmente en la cabeza siempre tenemos un juez o una jueza, que de alguna manera sabotea cualquier tipo de iniciativa que provoque algo diferente en nuestra vida y que nos haga conectar con nuestras capacidades y nuestras habilidades. Cuando hablo de acciones artísticas hablo de acciones que reivindican. Entonces se experimenta, se hace un trabajo experiencial y al mismo tiempo trata de buscar en el público también algún tipo de reacción de lo que estamos reivindicando. Trabajo con grupos de hombres donde analizamos y reflexionamos y tratamos de aplastar esa masculinidad hegemónica, esa jaula donde por educación y por unos patrones educativos y patriarcales se han visto sumidos. Trabajamos en la prevención de la violencia de género en adolescentes, tratamos de crear una buena red de amor sano y trabajo con los grupos más pequeños, trabajamos la aventura de la igualdad y conectar con que si somos iguales seguramente vamos a vivir mucho mejor. Llevo también seis años trabajando en la prisión, hago un trabajo que lleva un título muy sugerente que se llama la oportunidad de actuar entendiendo, bueno, el actuar es pasar a la acción en tu vida, tomar las riendas y crearte una buena versión de ti misma. He trabajado fundamentalmente con mujeres, con internas y también tuve la oportunidad de trabajar durante dos talleres con hombres que formaban parte de la unidad terapéutica y educativa. ¿Eres buena? ¿Qué significa que nos digan eres buena? ¿Qué metemos ahí? En el ser buena. Todo el trabajo que hacemos en materia de igualdad, de valores igualitarios, de prevención de la violencia de género no debe ir dirigida, destinada solo a grupos de mujeres. Que no se haya enfocado más directamente a un trabajo más de hombres y mujeres pues ha creado ahí también una carencia que lo estamos notando ahora. No solo nos interesan las voces de mujeres, nos interesa el mundo de las mujeres sino que nos interesa el mundo, nos interesa abrir el gran angular y que todos aprendamos de todo. Y en este sentido ellos también tienen mucho que aportar de su mundo, de sus dificultades a la hora de fundamentalmente demostrar las emociones. La formación en igualdad de género fundamentalmente consiste en crear un mundo infinitamente mejor. en asumir cuáles son nuestras diferencias, evidentemente nuestras diferencias biológicas y que a partir de ahí no hay diferencia ni hay ningún tipo de barrera. Música Música Música